¡Ventela! ¡Cuatro o cinco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Es una gacera corriendo! ¡Es un venado herido! ¡Está ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡La vio pasar! ¡La vio pasar! ¡Vamos! ¡No es rayado! ¡Eh! ¡Uaaaah! ¡Ahora! ¡Faro! 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 ¡Faro con un zapato! ¡Й Empri instruí! ¡Faro con un zapato! ¡No! ¡ con un zapato! ¡Paro con un zapato! ¡No! 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 ¡Con un zapato! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aberta las guANTes le hubiera sentido! ¡É! Acércalos más, a Bagón! ¡En contra viene! ас no le llega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!